Bueno, en la línea telefónica tenemos a Helios Castro, él es director jurídico de la empresa GB Plus y le hemos pedido esta entrevista para conocer por qué razón esta empresa decidió interponer una denuncia penal contra funcionarios del área laboral del gobierno del estado, concretamente la dirección de asuntos laborales y también una junta de conciliación y arbitraje que se fueron de la mano, desacataron una orden judicial y ordenaron un embargo que afectó a esta empresa. ¿Cómo está Helios? Buenas tardes. Muy buenas tardes licenciado, saludos a todos y gracias por llamarnos. ¿Qué está pasando en Guanajuato con la justicia laboral? No es el primer tema que conocemos donde parece ser que no actúan con mucho apego a derecho. Claro, sobre todo a nosotros también de igual manera nos sorprende actuar por parte de la justicia laboral en Guanajuato. Puedo hacer un pequeño resumen del asunto. Por favor. Nosotros en 2017, en principios de año, nos hicimos conocedores de un laudo en contra de un trabajador que demandó a una empresa distinta que se llama Intermercado S.A.S.B., la cual funciona como nuestra marca comercial en el estado de Guanajuato y en otros estados donde funcionamos. Y este laudo laboral es del año 2010. Nosotros, pues evidentemente no conocíamos ese asunto, no conocíamos ese laudo, lo que hicimos fue acudir a los tribunales federales a presentar un amparo en donde pedíamos al juez de distrito que pidiera informes a la Junta Laboral para efecto de que se validaran las notificaciones para el emplazamiento a juicio y en dado caso obtener la suspensión definitiva para que se reiniciara el procedimiento. ¿La historia previa es este trabajador se había separado de la empresa por alguna causa? ¿Cuál es el antecedente, licenciado? El antecedente, en nosotros anteriormente existía una empresa Intermercado S.A.S.B., la cual en ese momento tuvo operaciones y desconocemos, no tenemos antecedente de este trabajador ya que es un asunto de 2010, no hay rastreo de información, desconocemos básicamente por qué nos demanda y sobre todo por qué la Junta de Conciliación mantuvo este asunto durante siete años y al final pues saca un laudo en donde la condena es de aproximadamente tres millones de pesos, ¿no? Sí, una acumulación ahí de tiempo y de prestaciones. ¿Y el amparo sale a favor de ustedes? Sí, el amparo como todo, bueno, el procedimiento inicia presentando la demanda, en esa demanda el juez nos manda a otorgar una fianza para que entre al estudio de ese asunto y nos otorga la suspensión definitiva. ¿Esto qué quiere decir? Al otorgarnos la suspensión definitiva, tiene los efectos de que no se ejecute ningún laudo hasta que el juez de amparo resuelva el fondo del asunto, ¿no? Sí, correcto. Y esto lo vio la Junta de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato. Claro. Una de ellas, ¿es la número qué? ¿Uno o dos? Es la dos. La dos de León, correcto. La dos de León. ¿Y ordenan un embargo en contra de ustedes? ¿Perdón? ¿Ordenan un embargo en contra de ustedes en desacato a esta suspensión provisional? El juicio de amparo se está desahogando, tenemos la suspensión definitiva. Definitiva, definitiva. La suspensión definitiva no significa que tengamos el amparo a nuestro favor. Lo que tenemos es... Pero las cosas se congelan hasta que esto se resuelva. Exactamente. Indebidamente, el día jueves de la semana pasada, llega por órdenes de la Secretaría de Acuerdos y del presidente, la actuaria de la Junta Especial Número 2, y de una manera arbitraria, exprés, llegan a la oficina, la cual es de mencionar que es de una empresa, GB Plus, que no participa para nada en un laudo en contra de Intermercados y ASB. En el mismo laudo se señala que GB Plus queda fuera del juicio. Llegan, no nos admite, no nos recibe las facturas con las que probamos que los inmuebles que se llevan son de otra persona que no tiene nada que ver con este asunto. Le mostramos que el juicio de amparo tiene una suspensión definitiva otorgada y que hay un recurso de revisión desahogándose. Y básicamente, como tal y como lo mencioné, para nosotros sufrimos un robo de Estado. ¿Por qué? Oiga... Que evidentemente hay una... Es muy delicado lo que me estaba comentando. Esto ya generó, por ejemplo, en la Ciudad de México, que un delegado, un jefe de una zona delegacional fuera retirado del cargo por desacatar una orden judicial. ¿Ustedes van por esa vía también? Exactamente. Entendemos que es delicado y lo manejamos así porque tenemos todos los documentos, todas las pruebas. ¿Contra quién es la demanda de ustedes por haber violentado esta suspensión definitiva? Sí, por supuesto. Yo personalmente estuve en la Ciudad de León, Guanajuato. Estuve el día lunes. Precisamente hoy estoy regresando a Xalapa. Y parte de las acciones judiciales es... Presentamos una denuncia en el Fuero Común, es decir, en la Fiscalía de Guanajuato, para efecto de denunciar el despojo que obtuvo la empresa GB Plus, ya que todos los bienes que se llevaron indebidamente son de su propiedad y no tiene... No es parte en el juicio. Ahí prácticamente estamos hablando de una apropiación de objetos ajenos, de un robo. Así es. Así es, porque no teníamos... Y ahí ustedes denuncian al actuario, a los abogados... Sí, por supuesto. Nosotros estamos denunciando a la autoridad y además a las personas que participaron ahí. Pero por la parte del desacato podría provenir otro tipo de instrumento jurídico. Exactamente. Acudí precisamente también a la PGR Delegación Guanajuato a presentar una denuncia en contra de la autoridad por la desobediencia de un mandato judicial. Y esto lo señala perfectamente la ley de amparo, lo señala como un delito especial a quien desobedezca una suspensión otorgada por un juez de distrito, se le castigará de tal manera. Entonces, por eso es que, como es un delito federal, acudí... ¿Esto ustedes lo hacen contra quien resulte responsable o están señalando a alguien que pudiera hacerlo ya? No, concretamente señalando a las autoridades de la Junta y a las personas que participaron. Correcto. Porque la suspensión está concedida y el Estado actual del amparo está desahogándose un recurso. O sea, ¿el presidente de la Junta de Concepción y Arbitraje Nº 2 podría ser el responsable de este hecho? Pues, efectivamente, porque él es el que autoriza el acto. Él, la Secretaría de Acuerdos y la Actuaria Ejecutiva. ¿Tiene usted confianza en la justicia de Guanajuato, licenciado Helios Castro? Porque, bueno, si ya le hicieron esto en la justicia laboral, demanda usted en el Ministerio Público de Guanajuato. ¿Cree que pueda pasar algo? Entiendo que también está la parte federal. Efectivamente. Como abogado, debo de confiar en la justicia. Entiendo también que en la parte de la Junta Laboral, la justicia no se trata de quién es local y quién es visitante. Nosotros, al final, estamos establecidos en Guanajuato y pues evidentemente... Estamos viendo y publicamos que también le enviaron una carta al gobernador Miguel Márquez. Exactamente. Nosotros vamos a llegar al final de este asunto porque es un atropello meramente legal, el cual no habíamos sufrido. Dirigimos una carta firmada por el director de la empresa al licenciado Miguel Márquez para ponerlo de conocimiento. Esperamos una respuesta en relación a esta carta. La hicimos en atención al artículo 8 constitucional, en donde, como todo gobernado, siempre y cuando se dirija de manera educada, debe de recaer una respuesta de la autoridad. Derecho de pensión. Permanezcamos comunicados, licenciado, para que nos dé a conocer qué le responde el gobierno y también cómo avanzan ambas denuncias, la que se presenta en el fuero local y la del fuero federal. Le agradezco, licenciado, la llamada y sobre todo el espacio que nos dan en su prestigiado medio. Nos interesa tener una mejor justicia. Entonces, yo creo que es importante que este tipo de cosas se desahoguen y se presenten denuncias en los tribunales cuando se considera que algún derecho ha sido violentado por una autoridad, lo cual es aún más grave. Exactamente, exactamente. Y vamos a llegar ahora sí hasta las últimas instancias y que resulte conforme a derecho lo que tenga que resultar. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Usted es director jurídico de este grupo GB Plus, Elius Castro. Estamos en comunicación, ¿le parece? Claro que sí, licenciado. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias.